En esta bonita tarde, donde el público conocedor nos está recibiendo con todo su calor y amor, Tocaya. Así es, en este bonito atardecer de Mazaclan, estamos ubicadas nada más y nada menos que abajito donde está el Hotel Miramar. Donde agarraron el Chapo, hombre. Hacia donde agarraron el Chapo y pues aquí vamos a estar en la esquina en unos hot dogs. Verá, para que la gente... Porque la Jess nos invitó. Por fin vamos a cortar una flor de su jardín, Tocaya. Y bueno, estamos viendo pasar a la gente, qué bueno que ya se están conectando, vayan comentando desde dónde nos ven, qué quieren que hagamos. Nosotras venimos a comer hot dogs porque la Jess nos dijo, vamos a tener un hot dog. Ya llegamos, ahorita vamos a ver si está la Jessy, pero quisimos decirle por dónde vamos a estar, por si la gente viene. En la calle Río Elota, en la calle Río Elota. ¿Qué onda? La gente anda desbordada de alegría. La gente nos reconoce, nos reconoce ante todo el reconocimiento del público. Verá, pues ya hay mucha gente conectada. ¿Y tú dónde estás? Dijo la Yuri. No, dijo dónde estás, porque dijo cómo estás. Bueno, ¿y tú cómo estás? Si lo termina mal, dijo la Yuri. Se oye, se oye bien. Dijo cómo estás. Ahí se oye la legata, usted como siempre andóme la contra. Tú no te oyes. Pero está prendido esto. O acércaselo más tú, que no, para que se oiga bien. Ay, no. Ay, ya me oyen. Sí, ya. No, digan que sí. Ahí está, ya sé. Es que tienen que hablar recio. Ay, ya me oyen. Ay, ya me oyen. A ver. Bueno, pues vamos a llegarle, Toca, y ahí donde vamos. Véngase para acá inmediatamente. Ay, ya me oyen. Oigan, estos hot do planetas están bien buenos. Ya los he probado, Toca, ya me acordé. Ay, ya me oyen. Ay, ya me oyen. Allí está. Aquí nada más y nada menos. Vea, estamos viendo, Toca. ¿Qué es lo que venden? Venden hot dog y todo es al carbón con pan artesanal. La hamburguesa clásica, 70 pesos. Y el hot dog, desde 35 pesos, es aquí en, ¿cómo se llama? Fugtruck Burger. Mirá, ve. Y hecha, y está atendido por dos mujeres emprendedoras, fringonas, chingonas, mamalonas. Toca, de lo que me gusta, es lo que tienen para echarle. Todos los aditamentos. Gracias, amigos. Todos los aditamentos. Tenemos, mire, jalapeño. Ajá. Papitas con chorizo. Nunca se ha visto eso aquí, Maga. Coditos con mayonesa, crema y habaneros. Y qué rico. Qué rico. Los pepinillos. El famoso pepinillo, no puede faltar. El aderezo de chipotle. Así es. Salsa habanero. Una salsita de habanero. Las cebollitas carameladas. El quesito con choricito. Así es. Con choricito, mira. Y queso tipo cotija. Cotija. Iren. Ahí están nuestras amigas. Saluden, amigas. Ellas las van a atender muy amablemente. Les van a explicar los menús y todo el rollo. Ustedes piden. Aquí, fíjense bien. Tú vienes y pides a la carreta y vas y te sientas. Ajá. Y luego vienes a recoger cuando ya esté tu pedido que hayas hecho. Está bonito eso de la recogidita. Ah, sí. Esto que... No se lo voy a negar. Fíjense para acá. Vamos a sentarnos. Ahorita venimos a pedir para saludar a la gente. Irá. Irá. Aquí la gente ya se echó y se escabechó sus cositas. Allá está la loca. Allá está la Jessy. Allá está la tóxica. Ese cambio nunca se lo había visto. Señal que le está yendo bien con su empresa de prestado. Cállese la boca, tóxica. ¿Cómo estás, mija? Déjame... Vienes en la... Déjanos sentarnos para... Yo no quiero sentar aquí. Unos business. ¿Qué es así? Ay, tóxica. Ahí está, voy a tóxica. Que con la Jessy funciona así. Sacas mil pesos y pagas cuatrocientos cincuenta pesos por cada mil pesos. Así es. A dieciocho quincenas. A sus diez. Ya ves, es fácil. Súper barato, súper económico. Súper surtidas. Súper surtidas. Súper bonito. Súper... No puedes ser cliente moroso porque cuenta con un bufet jurídico de treinta y cinco cobradores para una sola persona. Entonces, te agarran donde te agarren. Así es. Así es donde te escondas. ¿Cómo estás, Jessy? Ay, bien. Muchas gracias. ¿Sabes cómo me siento yo? Así, mira. Así, mira. Reconocí con la chicha recorregada. ¿Qué te quedas en la mesa? Ay, toque ya. Pues así las tenía, toque ya. Tampoco se siente burlando de la gente. Se burla de mis pechitos. Y no de mis pechotes. Yo ve que ella está despechada. Me pasas. Te digo que yo me siento como la empresaria millonaria. Ah, esa estafó, ¿eh? La que corrieron de México. Esa estafó. Así es que ahora la nueva empresaria millonaria soy yo. A ver, soy yo. Se fue con más de... La estatura ya la tengo. Se fue con más de doscientos mil pesos la mujer. ¿Por cientos mil, toque? Si usted no supo. No, el contrato era por quinhentos mil, pero le habían pagado nomás la mitad. Ah, ya Dios. Doscientos cincuenta y cuatro mil pesos le pagaron. Y huyó la enana. ¿Cómo es? Que tanta cantidad de dinero le cojo unos bolsillos tan chiquitos. Toque ya le dame los comentarios, porque... Y yo lo estoy compartiendo. ¿Usted quiere que todo haga yo? Pues sí, ¿no? Dice... A ver, ya va a leer. Guadalupe Cárdenas dice, saludos hermosas desde Urbivilla hasta allá. Vámonos internacionales. Está muy bonito para allá, la verdad que yo... ¡Holy! Venga para acá, por acá, métete. Venga, tíche. Es que ven a la foto. ¿Qué te dije yo? Vienes para la foto. Es la estrellita. A quinientos pesos la foto. Ay, no, cállate la boca. Oh, puedes adquirir. Si no traes, puedes adquirir un baile con la hierba. Ay, déjame saludos. Estoy bien encerrada aquí. ¿Sí? Vienes desde Urbivilla. Acabamos de mandar saludos para allá. ¿Cómo estás, mija? ¿Qué onda contigo? ¿Qué barra, mara? Qué emoción. ¿Eh? ¿Y la...? Ay, qué... A ver, pásenle a la cámara. A ver, vénganse, vénganse. Pásenle, pásenle. El negocio ya es nuestro. El de Urbiv. El negocio ya es nuestro. Ay, es cierto, va. Ya las de la carretera pararon. Es cierto. No pagaré a la Jessy. Tocaya, ella es la que vestieron de la tocaya. Ay, sí, va, plebe. ¿Cómo te andan haciendo hacer disfiguros? Saluda allá a la cámara. Ay, mira, la gente. Sí, ahí estamos. Saluda, estrellita, porque la gente, olvídate. Saluda, estrellita. ¿Qué quieres? Ven, ven, güey. Va a chocar el hombre por ahí viendo el mitote. Vamos a tomar la foto. Muy bien, vamos a tomar la foto. Ay, se van a tomar la foto con tablet. Vamos a... Con tablet. Con tablet. En mi perra vida. Ay, nos caímos. Ay, no toca ya, eh. Quedó peor que la mamá de la Yolet. Sí. Vamos a salir de ese embuchada. O sea, cállate la boca. La foto. Aquí debajo del árbol por si llueve. Ay, no toca ya. Una parada, una parada. Así, voltea la... ¿Qué volte más está? Sí, sí, cae. Ahí está, se acabó la memoria. Se acabó el rollo. Se acabó el rollo, qué bonito. Chequenla, se chequenla. Ay, y desde allá, qué afán, eh. Y desde Urbí viene en plebes. ¿Qué afán? Hoy no más. Hoy no más. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí están. No, que la tocada la están conociendo incompleta. No, vaya. Ya, ya sabía que iba a empezar con eso. Cosa. Ay, no. Ventilándola una. No, usted está ventilado porque le entra más aire. No, ya todavía cállese el hocico. Cállese el hocico. Por el día. Ya sabe ella. Sí, toda la tocada supo gracias a usted. Nadie tuvo que haber sabido lo mío de mi proceso quirúrgico. Y ni modo. Pero usted tenía que delatarla a una. Tocada ni nos vemos. Pero se oye la legata. Se oye la huazanga que traemos aquí y es lo que importa, eh. Ahí está. No tenía por qué haber dicho que me habían sacado un diente usted. Pues sí, tocada. La gente tiene que andar diciendo. La gente tiene que andar porque usted es artista. Y qué le hace. La gente tiene que saber qué le está pasando. ¿Veas, sí o no? ¿Qué? ¿Veas? Ay. Se les trajo un llaverito. Ay, muchas gracias. Qué bonito. ¿Y tú dónde estás? Miren. Qué bonito. Sí, ya enseñé el mío. Es que aquí no me deje el árbol. Pero aquí estoy atrás del árbol, por si no me ven. Claro que ya se meten las ramas. Bueno, muchas gracias, chicas del hocico. Gracias, qué hermoso. Muchas gracias. Veamos un paburbi. Y en la otra fuimos a unas hamburguesas para allá. A unas hamburguesas para allá. A unas hamburguesas para allá. A una hamburguesas para allá. Uy, me cayó un animal, tú. Me enteré ya desgrabando. Sí, ahí a la mera burger. A la mera burger. Allí anduvimos. Y hace días anduvimos viendo lo de la casa esta. Ah. Lo de la casa esta, sí, ahí anduvimos. Fui, vamos a ver una casa para allá. Para allá. Andamos adquiriendo terrenos con la Jessy. Es terrateniente. De veras tiene tierra. En las uñas, en toda la... De veras tiene tierras en las uñas. Andale, en las uñas, en los pies, en los... En un refresco, se los invito. Ay, no, gracias. Ya nos invitaron. Ya, aquí ya nos invitaron. Ella ya... La señora les pagó unos pagarles de firmar a la señora. Da vales ella. Da vales de dinero. También por cada... Das 400 pesos por cada mil. Y son a 25 quincenas. Porque ya está promocionando. Y todo mal. No, muchas gracias, de verdad. Este... Muchas gracias. Con esto es suficiente, amigo. Muchas gracias. Ay, con esto ya. Ay, con esto es bien bonito. Estoy bien tonta. Se me pierden las llaves. Todo se le pierde. Ay, la voy a echar aquí porque capaz de lo dejo aquí en la mesa. Se me perdió un diente. Ay, ya. No, el doctor dijo que me lo tenía que quitar. ¿Por qué? Porque tenía la mandíbula y dientes demás. Le dije, entonces está diciendo que soy una perro sicona. Que pon tú que sí. Que pon tú que sí. Que una es bien perra y bien nocicona. Pero que le tenía que andar removiendo uno las placas ahí a uno. Esto era que no se me quita el dolor. Y ni modo. Y así va a seguir. Y ni modo. Ay, chico. Pues siéntense, primero. Ya nos vamos. Allá se van. Ah, bueno. Muchas gracias, Yola. Muchas gracias. Que la que sigan. Muchas gracias, hermosa. Y aquí estamos. Cuídense mucho, eh. ¿Eh? Ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Ahorita nos avisas cuando lleguen. Nos avisas cuando lleguen. Ya, sal. Cuídense mucho. Hasta pronto. Ah, sí, tiene. Ay, caseta. Voy a dejar la cámara así. Me quiso pichar un rápido. No, toca ya. Va a salir yo nomás. No, toca ya. Qué barba. Toca ya. Adiós. Este. Ya vieron. Ay, qué hermoso. Hola, buenas tardes. Aquí de Colombia. De la Colombia Juárez. De Colombia con N. Colombia Juárez. Karen Paola Santiago dice, saludos o callas. Dice Carlos Alberto Cota Arias. Dice, tanto que pelearon por tierra en la revolución y ustedes con su chingo. Ahora. Ahora. A ver, otra vez. A ver, otra vez porque yo tampoco entendí tú. Bueno, ni yo tampoco la entendí, pero me hicieron enojada, ¿no? A ver, otra vez. Tanto que pelearon. Tanto que pelearon por tierra en la revolución y ustedes con un chingo. Sí. Y ustedes con un chingo. Y ustedes con un chingo. De tierra. De tierra. De tierra. Así es. Pero más tierra haces tú. Ajá. Y de nuevo. Mueve tu tierra. Te reviso. Saludos, mi hijo. Ahorita te reviso tu foto de perfil para ver. Ahí vas. Cuello con insuficiencia en la insulina. Pobre tí que te vea cuello con insuficiencia, con resistencia en la insulina. Y te acabo, maldito. Te acabo, maldito hambre. Saludos para Ñongas. ¿Cómo? Saludos para Ñongas de la Pancho Villa. Dice Dora Trinidad. Uy, ¿por qué le dirán en Ñongas? ¿Por qué? A ver, que nos diga por qué le dice Ñongas. Ceci Valderrama dice saludos. Lo que ella vaya a pedir mientras para que no se nos haga así. Y ahorita voy yo y así vamos. De una a una. Es que estoy entre la doble. O usted pídanos a todas. La doble carmen. Tiene buena memoria. No, hombre. Sí, arre, arre, arre. A ver, pues. Vamos a ponerle el reto. El reto. Es que espérense, yo estoy indecisa. Tú pide varias cosas y lo hay. No sé cuál. Ya, se va a confundir. No sé, no sé si pedir la doble carne o la salchiburguer. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Debe de haber una que sea la especial. La mamalona, que digan. Pues yo creo que la guasón, mira tu cañal. El boss. Pero es que yo no puedo comer ni queso, ni cuerco. Ay, ni carne, ni verdura, ni pan. Usted no puede comer nada ahorita. Sí. No toca ya. Sí, la hamburguesa sí. Ah, eso sí. Pero aquí no venden. Esa nunca hace daño. Sí. Sí puedo comer de eso. Sí, sí puedo. Nomás queda así. Estas nomás son las hamburguesas. Ah, pues es que los Jodopos no son iguales. Son iguales. Tienen el embarazado tú. A ver, ¿qué trae el embarazado? Pues doble nomás. Es doble. Y te ponen doble salchicha de pavo y de la salchicha para asar. Aquí venden una infinidad de hamburguesas. Les voy a leer cuáles son más o menos. Son como 13 opciones. La sencilla, la doble carne, la triple carne, las champiñones, la filadelfia, la pinkie, la barbecue, la hawaiana, la salchiburger y la guasón. Y antes tenían el boss, el kitty chicken burger y el pukiburger. Ah, el boss sí hay. El kitty kitty chicken burger y el pukiburger no. Pero bueno, yo no sé cuál. Yo quiero un Jodopo. ¿Un Jardos? O dos Jodos, se manteó. ¿Dos Jardos? Va a llenarme bien. Ah, pues dos Jardos embarazados para usted. Ándale, pues. Oye, me vas. Va a ser que me cague sin sentir el día de hoy. A ver, dos Jardos. Un normal, sencillo. ¿Embarazado no me dijo? No, pues yo le dije porque usted es muy tragón. Usted es pio en el embarazado. Y mientras haces la chicha gorda. ¡Adiós! ¡Adiós! No sé quién es, pero adiós. ¿Y tú qué quieres? Pero adiós. Pues denle el menú. ¡Adiós, micas! ¡Adiós! ¡Adiós! Para que veas, aquí es Mazatlán, mijo. Hay calidad. Pura calidad, Samperio. Un gordo, nada más. Un gordo. Embarazado. Bueno, embarazado. Por la dieta, pues. Por la dieta, por eso es la dieta. Pues yo estoy entre la doble carne y la salchibúrguer, que yo creo que va a ganar la salchibúrguer. Muy bien. Vaya a ser el pedido que es. Tres embarazados, una salchibúrguer y un guacamole. Pero ya los he parado, no voy a pedir así. Me voy a dejar el micrófono, ¿para qué me lo voy a llevar? Pues sí. La gente bonita pasando. ¿Cómo la ves? Uy, ¿cuánta gente de ahí? Vea que sí. Es que últimamente Mazatlán está de moda y todos los fines de semana llega un gentío tú. Sí, está de moda. Un gentío. Oigan, ahorita en el principio del video, un vato se ve que avienta basura aquí al negocio que está aquí atrás. El hombre imprudente salió grabado. Pues ya hay evidencia, por ahí, a las autoridades correspondientes pueden tomar cartón. Ínimo, pásenle, no hay problema. Nomás se les va a ver de aquí. Ahí la señora se levantó las nalgas. Dios guarde. Ah, bueno. Ah, bueno, como ustedes vean. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigue con todo? Ah, sin mostaza, es cierto. Si le pico aquí, ¿qué pasa? Se apaga, mija. ¿La picaste? Sí. Ay, qué bendita estás, mija. A ver, ahí está. Ahí está. Ah, ahora sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. A ver, chécalo. No, pero sí se oye porque eso nomás es como para el... Cuando le picas una vez, es como para la reducción de ruido. Es que tenemos la tecnología de alta punta. Vean, no sirve para nada estos micrófonos. Mira, la otra también. Ay, no. ¿En el tuyo no se oye? No, no se oye. Ah, qué corrientada, Dios santo. A ver, sí detecta la tocaya desde aquí. ¿Tocaya voltee? Ahí está. No, no la reconoció, está muy lejos. No la reconoce nadie la tocaya. De hecho, ha tenido tres novios y le hemos preguntado a esos novios que se andaron con ella y nadie la reconoce. No. Tocaya es que se bloqueó y queremos checar los micros porque cometió una imprudencia la Jessy. Al modo. Bueno, dos. Bloqueó su celular y desconectó los micrófonos. Al modo. Bueno, dos. Ah, no, se dice bien bonito. Qué bonito. Oigan, pues, síganme leyendo los comentarios, porque la gente está enardecida. Las 100 mil personas que nos están viendo quieren saludar. Está como las otras locas. Si no llega a 200 reproducciones, yo elimino la transmisión ahorita. ¿Qué tiene? Al modo. Saludos para Andeín, K, Mi, Mazatlán, Soy Mazatleca. 100% saludos a la Colonia Juárez y saludos para ustedes. Me gusta su programa. Ah, muchas gracias. Me gustan sus programas. Me gustas tú. Saludos desde Empalte, Sonora. Aquí las miramos. Me gusta mucho la tuerca. Me gustas mucho la tuerca. Me gustas tú. A mí también me encanta la tuerca. Desde Rosalina Pérez Zamora dice, saludos, Tocayas. Qué volteo está el mitote. Yo me tiché de corazón. Tocayas, ahorita pasó una doña y se levantó la nalga en la cámara. Ay, no, qué feo. Pura corriente, porque tiene el culito de pepino. Ay, como una, como la Mitsuki. Desde Laurelena Ovalle dice, provechito. Gracias. Mayra Gastelum dice, Gurrola dice, saludos para Candy y Jesús desde Culiacán, Sinaloa. Me gusta Culiacán. Me gustas tú. Ay, me gusta ir a Culiacán. A mí me gusta que me culiacanis. No calles de la boca. Yo decía la gran ciudad. Ay, a mí también me gusta que me dejen grande la ciudad. La ciudadela. De la ciudad. Qué calor está haciendo. Saludos a las Tocayas de sus amigos, la banda la más caliente. Ay, me encanta. Me gusta la caliente. Me gustas tú. Ay, no, eso no. Ya van a hacer su canción. De aquí. Ay, le hablan a ella, Tocayas. Le van a dar la hamburguesa. Es que, fíjate, le voy a decir algo. Ahorita le voy a decir dónde andamos. Bueno, primero le voy a decir dónde andamos. Estamos básicamente a la vuelta de donde está el Miramar. Es el lugar donde agarraron al Chapo, plebes. ¿Verdad? Estamos en la Chapo Burger. Así lo hubiera puesto ya. Así le hubiera puesto jalaba más. La Chapo Burger. Oigan. La Chapo Burger de Food Truck. De Food Truck. Oigan, estamos aquí pues. En la vueltita, así como para abajo. ¿Verdad? Y también rica la hamburguesa. Ya hemos venido antes y la neta está muy rico. Pero. Nosotras duramos aquí una hora buscando qué elegir. Y la señora nos dijo. ¿Saben qué les voy a dar variedad? Y se me hace mejor. Sí. Porque así probamos de todo un poco. Cosas que no hemos probado anteriormente. Entonces ahorita vamos a probar y le vamos a ir diciendo. ¿Cómo están? Ya nos traje una hamburguesa. Ahorita la Tocaya se las va a mostrar ahí en cámara. No se le vaya a caer. Yo siempre he querido. No se le vaya a caer. Voy a estar. Mira, qué delicia. Uy, no, toca. Más para arriba, mensaje. Más para el otro lado está la cámara. Ah, en ese. Esa es la de champiñones. La de champiñones. Por tan solo 85 pesos. Y como pueden ver, está bien grande. O no, oyes. Está bien grande. Me gustan las champiñones. Me gusta. A mí me gusta el champiñón. ¿Tú qué? El cabeza de champiñón. El cabeza de champiñón. ¿Quién es el cabeza de champiñón? A ver. Luego te lo presentamos. Uno de por el barrio. Luego te lo presentamos. También le dicen cabeza de casco alemán. Dale, le dicen cabeza de mantecada. Dale, le dicen cabeza de ancla. Chumajanbejer. Yo voy a fracasar en esta misión. ¿Por qué no se la partieron? No me la partieron. Mira. Píale un cuchillo. Le voy a decir que si me la puede partir. Saludos para Matías, Ismael y Gael. Que siempre vemos la tuerca para verlas a ustedes. Ay, muchas gracias. Qué rico, tocañas. Mija, con ver no se pierde la dieta. Yo no te voy aquí comiendo hamburguesa. Pero tienes que venir, eso sí. Porque la neta está bien rico. Bien ricachón. Órale, viene. Busca promociones. Y no hay descuentos si vamos de parte de las tocayas para alborotar gente. Ah, ahorita. Vea, ustedes vengan y ganan que las mandaron las tocayas. Así digan nomás. No les van a hacer descuentos, pero la señora va a decir irá. Irá, si vinieron. Irá, las plebes sí jalan. Tal vez les den descuentón. La especialidad de la casa. ¿Cómo se llama? La voz. La voz. A ver, esta. Bueno, ahorita que las tocayas se las pongo en pantalla, les voy a decir que trae. Pero mientras, vamos a leer los comentarios. Y, verán. Ahí trajo la otra tocada partida en cuatro. Esa es la voz. Fíjense bien lo que trae. El voz. Se llama el voz. Trae doble carne. Queso amarillo. Jamón. Piña. Queso chihuahua. Salsa barbecue. Y salchicha asada. ¡Guau! Ay, chihuahua. Ay, no. ¿Cuándo? Sí. La neta. Tengo un muro que no me ponen una salchicha en medio de las carnes. Y menos asada. La neta, se ve muy rica lo que sabe cada quien. Vea, estamos viendo. Aquí, si ustedes vienen a sentarse, también pueden ver desfilar a gran cantidad de gente. Muy hermosa. La neta, pues, hay que les digo, pero, pues, ahí vengan. Se ve mucha gente. Mande. Las tocallas. Con K e Y. Ay, muchas gracias. Ahorita vamos a ir por Akira. Por si la quieres seguir. ¿Tú nomás dices? Te van a tomar fotos. Ay, la doña que se levantó las nalgas ahorita que pasó, ah. Qué bárbaro. ¿Quiere ver cómo se levantó la nalga en Televisión Nacional? Te van a tomar fotos. A ver, Toquera, voltee para. Pues ahí se le va a ver la nalga. Ah, pues nos vamos a parar mejor para que te la tomes bien. Sí. Parar es mejor. Vente por acá. Akira. Cuidado. Y así para que... No, déjate comer. Nomás la Toquera está comiendo. Qué bonita, oiga. Pura belleza mazateca, oiga. Me recordaron un cuadro de hace mucho tiempo. ¿Un qué? Un cuadro. Salve, fíjate mucho. Me hicieron recordar de hace mucho tiempo cuando unos amigos se transmitían en... Ay no, cállate la boca. Esa gente irá ya fuchi. Que la gente se les amontonaba. Voy a poner el micrófono aquí, Toquera, para no estar batallando, digo yo. Ay, está muy bien. Mire, a mí ya me gustó así. Oigan, pues les decíamos que aquí dice a la gente que si decimos que vienen de las tocadas que se va a ver un descuento. Yo le digo que vengan y digan. Ya, la señora sabrá si le hace descuento, ¿va a Toquera? Les va a dar un descuentón, pero yo pico. Ahorita vamos a ver qué le decimos a la señora para ver si nos da algún descuento. Toquera, le voy a pedir un platito o algo, ¿no? Me lo voy a echar aquí en el menú. ¿Qué? La Toquera ya está comiendo. Ahorita, pídenlo, le pido un platito. Tú habla, dile, tú habla. ¿Qué forma? Ay, se me atoró el gallo. Cuéntenle la experiencia. ¿Y usted no debería andar comiendo tanto? ¿Cómo se la está pasando? ¿Al rato que está enfadando? Ay, ya hablan, ya Toquera. ¿Al rato que está enfadando? Sí. Ya la quiero ver. ¿Verdad? Yo nomás les digo, pero pues bueno. También otra cosa que venden los hot dogs. Ahí tenemos el embarazado, que es un hot dog doble. ¿Verdad? ¿Tiene doble salchicha? Ahí tenemos el embarazado. Ah, tiene salchicha de pavo Frankfurt y media salchicha para asá. O sea, trae dos salchichas con queso chihuahua y nombre, quédate la boca. Por eso se llama el embarazado porque está bien panzón el hot dog y está muy rico. Ese lo probé el otro día, pero lo voy a volver a probar. Ay, ya le voy a hablar, ya le van a dar otro. Otro chingazo para andar de metiche. ¿Le gusta? Este es el embarazado sencillo. Sin queso chihuahua, porque lo pueden pedir con queso chihuahua y sin queso chihuahua. Vean, se ve riquísimo, se ve gordo, se ve quicito. Se ve muy bueno. Se ve quicito. Ahí está. Todas las delicias y delicadezas en majarte dioses. La delicia del poder. Cada vez sí, nomás la vez. Ok, no, vamos a comprar coca o algo así. Sí, no te la vamos a comprar coca. Esa cómpreselas. Lo habíamos dicho a la que vino. Sí, queremos la coca. Para que pasara de una vez. No, pero para no vernos tan manchados. Vamos a comprar la coca. Sí, vean, una coca. Le ves, está haciendo calorcito, eh. Vean, aquí está haciendo un calor, ¿no? Está haciendo un calor. Está además el calor. Es una cosa exagerada. Pero es que llovió, tú. Ese es el pedo. Lo que llovió en la mañana levantó toda la calor. Como llovió, ahorita está la humedad. A todo lo que da. Lo bueno es que ya está oscureciendo y ya como que empieza a refrescar un poquillo. Lo bueno es que ya está oscureciendo y ya como que empieza a refrescar un poquillo. Le ves, no me vuelvo a poner una camisa de este color. Como que este color. Te ves bicha aquí, mija. Te ves bicha en la cámara. Ay, qué hermoso. Es coca o es cuerda. Es cuerda. Hace mucho calor. El es cuerda. Que no vale falta el tequila, güey. Ay, si alguien tiene un tequila por ahí. Oigan, pues no dejen de venir a The Food Truck Burger, ¿verdad? Porque la neta está riquísimo. Como nosotras, les digo, ya hemos venido anteriormente. Y pues hoy vamos a degustar otra vez, por qué no, de estos ricos platillos. Y otra cosa es de que lo que se hermana. Y otra cosa es de lo que se da, cuenta la gente, es que se los han preparado todo el momento y no están tardando mucho. No están tardando mucho y la carne es carne hecha por ellas. Lo que hay no le echamos nada. ¿Saben qué es lo que me llama la atención? Yo no le puedo echar nada a las cosas. Todo lo que tienen es una barrita. Voy a echarle. ¡Muchas gracias, hermosa! Yo por ti. Ay, yo por ti. No, no, ahorita pedimos. Muy bien. Ah, bueno, bueno. Ya dijo, van a pedir. ¡Ay! El plebe, Dios guarde, hijo. Sí, recárgate de ahí para ver cómo te va. No le digan a la muchacha porque trae la gorra del gallo y cuando traen la gorra del gallo, olvide. Son bien conmigas. Oye, ¿ya ve, toque? Anda alucinada. ¿Quiénes son buchonas? ¿Ustedes? Del cuello. Ni del cuello. Buchonas del cuello. Trae cangurera a la plebre como nosotras. ¡Véale! ¿De dónde son, mica? ¿De dónde? De Durango. De Durango. Ah, fíjate. ¿Y por qué la alucinada dice catálogo clas? Es de suburbia esa, ¿tú que...? Esa marca es de suburbia, la Weekend. Sigma Alimentos, mire. ¡Oh! Son de las que viendan los patrocinadores. No te soporto. Pero está bien, oiga. De perdida trae, ¿verdad? Tú no traes nada. Sigma Alimentos. Adiós. Oye, ¿qué vas a... Ah, los Sigma de Monterrey, dice. ¡Hastazo! Es acá en esta carreta. Oigan, oigan. ¡Copren acá! ¡Copren acá! Ahí van para allá. Cerca la mujer. No, van por allá. Oigan. Vamos a probar el hot, oiga. Oiga, que vas a... No, pero no quiero este yo. Estar embarazado con queso. A ver. Pero, oigan y echarle de las cosas que... ¿Cuál tiene queso? Eres que tiene queso. Quiero de los dos. Vamos a ir a echarle de la barra. Tocaya, sigue usted aquí. Dale al micrófono. A ver, Tocaya. Uy, no. Y vamos nosotros a echarle para acá. Ahorita venimos y le vamos a mostrar qué le echamos. Pongas a hablar. En vista del éxito obtenido. Y de la degustación de estos sagrados alimentos. Yo nomás lo único que les podría decir es que se jalen para acá. Vamos a echarle la pavida con chorizo. Este, le tienen que venir. Este para enchilarme. Está todo bien rico. Hecho al momento. Porque hace falta algo que pique. De ajonjolí negro. Así una cosa exagerada de lo sabroso que se ve. Se cayó la cucharilla. Dice, Tocaya es donde andan. Estamos aquí a la altura del malecón. Donde está el Miramar. En la esquina está un fuck truck que se llama Fuck Truck Burger. Allí están dos mujeres hermosas, mamalonas, luchonas. Que están haciendo todo aquí bien sabroso. Bien sabroso. Bueno, estamos degustando nosotros lo que viene siendo la hamburguesa con champiñones. El hot dog embarazado. El hot dog embarazado doble sencillo. El embarazado doble con queso. De este. Y la burger La Boss. La Boss. Que es la especialidad de la casa. Que tiene doble carne. Es el chaparazar, piñita, jamón, queso. Ay no. Una cosa exagerada. Oigan Tocayis. Y bueno, yo ya fui y le eché al hot dog. ¿Verdad? Porque aquí tienen hartas cosas para echarle. Fíjense, le eché papita con chorizo, que es una revolución que tienen ahí bien rica. Le eché una sopa con crema mayonesa y habanero. Le eché el aderezo chipotle. Y le eché la cebollita con la caramelizada. Vean, esto lo van a poder ver al principio del video, ya lo grabamos. Vean, para la gente que no lo vio. Ahorita que terminemos se regresa. La Jessy le echó lo mismo, pero lo atascó más. Dice. Saludos para Matías, Ismael y Gael, que siempre los vemos en la tuerca para verlas a ustedes. Ay, muchas gracias. Dice, que rico tocayas. ¿Qué van a hacer a perder la dieta? Me van a hacer perder la dieta. Pues vente. Es domingo, día libre. Sí se puede. Desde. No hay descuentos. Y dice que vamos de parte de las tocayas para la gente, para alborotar más a la gente. Ustedes vengan. Ustedes vengan y ya, Dios dirá. Dice el Fernando Sapien. Guárdeme para mañana. Para mañana ya lo surré, mijo. ¿Por eso le llevamos? Por eso te voy a llevar. Si eso pides, eso te voy a llevar. ¿Ya probó su jordos? Toca y hay qué. Un delicioso placer. Equisito. ¿Neta? Ay, me hogue. Esos, esos, los toppings que tienen para echarle una cosa exagerada. Bien rico la papita con chorizo. Bien rico la pastita, la sopa. Los coditos. Eso, los coditos. Con. ¿Desde qué hora se ponen, dices, Zen? Ah, pues pregúnteme. A ver, yo ahorita vengo. Amiga, ¿desde qué hora se ponen? ¿Desde qué hora se ponen? Eh, a las cuatro y los domingos a las dos. Se ponen a partir de las cuatro de la tarde y los domingos a partir de las dos. Por si no quieres hacer nada de comer el domingo y quieres venir aquí a la altura del malecón, ver el, ver así, el atardecer y todo eso. Aquí te puedes venir a echarte tu hamburguesa, tu hot dog embarazado, tu hot dog sencillo, la voz burger. A ver, miren que hasta dos. Pueden comer de esa hamburguesa. Hasta tres. ¡Qué bárbara! No se preocupe, oiga. Ay, no. Pero está todo muy delicioso, muy bueno, muy a gusto, muy ameno. Está todo muy ameno y jovial. Está bien rico. La neta... ¿Qué te parecieron, Jessy? ¿El pan es especial? El pan artesanal. Papá, no se ha hecho el carbón. Le da el toquecito al carbón. Eso de que estén hechas al carbón, las cosas saben más buenas. Vos estabas tragando el limón que se contestara con la hamburguesa en la de los picos. Lega, yo tengo una manera muy rara de comer, eh. Primero siempre me como el pan, y luego me como lo demás. ¿Quién sé por qué? Así son los chilangos. Ah, que ya no me hicieron cariño, con pa' la otra. Ya no es padre. Le van borrando la foto. Ahorita le voy a ir a borrar la foto yo del celular. Oigan, hay un gentío en el malecón, de verdad, está llenísimo. Hay un carrerío. Pero lo que les decíamos hace rato es que últimamente Mazatlán, como está de moda, todos los fines de semana se dejan venir esos autobuses de turismo. Y se llena. Se llena. ¿De dato que hay? Ay, hay un escandalazo aquí, que qué bárbaro, que pareciera como que si, no sé, la gente no duerme aquí. Pero está bien padre, el ambiente ya son las vagaciones. Claro. Voy a tomar coca, porque la coca la vida, dijeron la otra tocaya. ¿Cuánto tiempo vamos a tener de vacaciones? No sé. ¿Cómo ves? Como yo trabajo. No tengo vacaciones. No, me dan tres días cada tres años. Ay, pobrecito. Pero ahora con nuestra amiga empresaria, empoderada, terrateniente, prestamista. Vamos a emprender un negocio. Vendedora de alaja del centro joyero de Guadalajara. Mínimo. 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 Algo tenemos que emprender. Yo siento que tenemos que poner... Del centro jotero. Del centro jotero de Guadalajara. Algo que tenga que ver donde lo más podamos invertir la microempresa. Saluda a mi amigo Javier. No está bien. Ay, no, güey. No van a correr. Javier. No debiste de haber hecho eso, Javier. Javier. Relájate, Javier. Javier. No es que estuviste traumado. Todavía lo estás, Javier. Pero está bien. Lo que hay en el comentario. Yo todo lo dejo en Dios. Dice Concepción. Hola, tocayas. Siempre me ponen de buen humor con sus ocurrencias. Gracias. Eric Hernández dice. Hola, tocayas. Buenas tardes. Desde Santa Fe. ¿Qué? Muy bien internacionales ya. La gente de Santa Fe no le podemos decir que venga porque si se vienen, hayan la casa pelona. O ya viven otros en este domicilio. Está cabrón, no. Ahí tienen que ir a la diva. Ya, le vamos a avisar a que sea el pedido a domicilio. Muy pronto. Muy pronto. Pero para allá. ¿Quién sabe? Ay, qué rico tú. Se le dio. Neta, el Jottero riquísimo. ¿No anda? Se enchiló toque allá. Es que le eché la sopita de Codito. Tiene crema, mayonesa y habanero. No pica mucho, pero sí le da un toquecito muy rico. Delicioso. La neta, pero como yo soy bien Jota para el chile. No la vino. A mí los del rancho no me han dicho eso. ¿Y qué tiene que andar usted a ventilar? Así como ventiló usted lo de mi diente. Es que usted ya no puede guardar todo lo ventila porque se le sale el aire por el diente. Tengo un pico de trapo, todo se me suelta. ¿Tiene que taparle ahí por qué? Sí, todo ventila ahorita. Ahorita no te guardo nada. Nada, ni un buenos días. Nada, nada. Olvídate de eso. Pero les decía, no enchilas y queigas tú, no lo aguanto. Porque yo, por ejemplo, cuando como chile, pues sí soy bien Jota, como les digo, lloro. Pero este chile, la neta, está muy rico y sí se aguanta y le da un toquecito muy rico al Jardos. ¿Ve a tocar allá? ¡Ey! Muy bueno. Falta la hamburguesa todavía, pero la tenemos que partir también. Ahorita voy a ir viendo las partas. ¿Ya hace falta que se la partan, tocar allá? Ya, tengo telaraña ya, toque allá. Es que una se conserva, pues. Una para lucir radiante y hermosa, tiene que conservar aquello. ¡Pere! Sí, toque allá. Tiene que conservar radiante también. Así es. ¡Pere! Así es, toque, así es esto. Oigan, mañana regresamos. Ya el programa, pero les voy a decir algo. El programa de mañana ya está grabado para que la gente nos mande los saludos. Ya los mandaron. Ya empiezan a andar chorreando el leño. Vean, el programa de mañana ya está grabado. Fue con Alma Zumba. Acuérdense que lo grabamos hace días. Y el mañana vamos a grabar el del miércoles. Es un enredo con las grabaciones, pero mañana grabamos el del día miércoles. Y así sucesivamente le vamos a estar avisando ahí por el grupo de La Tocalle. Es donde ponemos. Si no te has unido al grupo, no sé qué estás esperando. ¿Verdad? Estamos igual de revueltos como las aguas del chavo. Ándale. Que el de lunes es para el domingo, pero se transmite el viernes y así. Como las aguas del limón que parece estar... Ajá, pero sabe y pero son. Pues así, pleones. Vamos a ver que nos partan la otra hamburgüeya y yo toque allá. Ahora le toque a ir a ustedes. Siguen ustedes platicando ahí. Que se la partan, sí. Sí. Que se la partan. Ahorita... Amiga, no la podrán partir, porfis. La hamburguesa, ¿eh? Tengo enfadosa de La Tocalle. Qué platico. Con permiso. ¿Qué es esto? Pero otro. Que no le he hecho nada. Que no le he hecho nada. Que los topes. Sí, porfis. Amarga. Amarga con sus exigencias. Como que si la conductora que México empezaba, como que si Galilea Montijo, como que si. Ay, no. Amarga. Pero la queremos mucho. Sí. Sea lo que sea la queremos. Sí. En ningún lado la van a traer como aquí. Por eso la cuidamos. De buen provecho. Te callas, dice Everardo Zampada. Gracias. A todo ahorita. Everardo te queremos mucho. Te amamos todo lo que se pide Zampada, Quintero y todo. Hay que saludar con mucho amor. Lo queremos mucho. Todos los Zampada lo queremos mucho. Ya me la partieron. Ya la partieron. Pero en dos milagros. Ah, pues ya comió. Yo ya comí. ¿No va a querer más? No, esa tiene queso y todo eso. Ah, es cierto. Es que la que yo tenía, no tenía queso y nomás los puro champiñoncitos. Para mitigar la pena. ¿Verdad? No, toca ya esto está. ¿Qué es eso? Se la voy a enseñar a la gente. Porque en este momento que yo no puedo ir a ver. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Enorme! ¡Prepárate Che Jessy! ¡Tú! ¡A probar eso! ¿Cuál Che Jessy? Dile, ¿cuál Che Jessy? ¡Che Jessy! Yo también. Estaba bueno de los chilosos, ¿verdad? No, de la nariz mejor. Por los ojos. Sí. Sí, estaban sabrosos los toppings. Están chilositos. Están chilositos, está bueno, está sabroso. Topineso. Aquí todo. Esto, ya veis, le estamos llenando el changarro a la señora. Topineso. Topineso. Que al cabo me gustó. Ahora los del pinches plebes, cada que escuchan, mi gusto es, me mandan un audio con la canción. Y ni modo. Y ni modo. Quedó perpetuado para la eternidad. Yo ya hubiera bloqueado a la mujer todavía. Eso del Topineso. No, pero lo agradezco. Lo agradezco que en su memoria viviré. No, está bien. La Jessy no está enterada del Topineso, pero ahorita que nos larguemos de aquí, la voy a dar por enterada. Platícame, platícame. Bueno, voy a quitar la transmisión. Va a enseñar. El Topineso es un ritual de apareamiento. Una charla geográfica esco. Claro. Donde nos ponen la canción de mi gusto es, y la tocaya, o sea, se hace yo. Hacemos un ritual de erotismo. Hacemos un ritual que lleva al coito. Que, como dijo ayer, el de este. ¿Ey eso? Sí, que. Ahí está. Vamos a bailar el Topineso, le dije al muchacho. Y el Topineso, la tocaya y la gente ahorita del... Y eso es el Topineso. No, mate. ¿Cómo se puede hacer eso? Con mucho amor. No, mate. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, su preámbulo. Está en todos lados. Gracias a eso, he recibido muchos packs en mi celular. Gracias a eso, he recibido muchas propuestas indecorosas. Llámese de magnates, llámese de hoteleros, llámese de dueños de empresas. Llámese de gerentes de bancos, llámese actores y... No, no soy una chica tan fácil que te voy a ir a hacer un Topineso hasta tu casa por lo que tú me ofrezcas. No, el Topineso no es así. El Topineso se tiene que dar en la... O por amor. En la empatía de dos seres que enérgicamente... El Topineso, la piñita está... El piñas. La piñita está hasta... Ah, el piñita, yo lo entendí. Amarga el piñita. Saludos a piñitas. Saludos a piñitas del venadillo. Oye, es que está asada también al carbón. Sí, todo está aquí carbonitizado. Ustedes, describanme la experiencia con esa... De esta, porque yo no la puedo probar. Porque como ya la... La tocallada me delató, tanto como en el en vivo, en el grupo de la tocallada. Sí, me quedaron un diente. Y gracias a eso, ahorita me comí la hamburguesa así, pero me la comí sin queso, sin esto, sin lo otro. Con lo puro champiñón, el acarre y el pan. Qué aburrido tu vida. Seco, me lo tuve que tragar. Tengo tres días tragando puro caldo de pollo con sopita de tortilla. Y verduras. Y ni modo. Y ni modo. Hoy me rehusé. Me rehusé a seguir y me comí un pedacito de pastel de atún. Ya no aguanté más. Ya no aguanté más. Pedacitos, lo que hay. Bueno, dos pedazos. Me rehusé a charola. Dos pedazos. Pero todo sea por la belleza. Claro, claro. ¿Cuál? Hora, eh. Hora. La del 10 de Chimón. La 5. La 5. ¿Cuál? 5 de la 10 como la 8. Ah. ¿Cuál te dijo hora? Hora. Díganos, min, ¿qué? Oigan, déjenme decirles que se me atoró un pedazo en el bracket. Guárdalo pa'l rato. Ajá. No, ya me lo saqué. Que te dé hambre. O mañana pa' de salir. ¿Qué tan bien aquí en este negocio tienen paquetes para fiestas? Si ustedes quieren que estén en su fiesta, ya sea con Hot Dog o con hamburguesa, les guarda el teléfono. 6691593894. Ahí está. 691593894. Dice. La tocada se los va a repetir. No. No. No se lo aprendió. No, ya le tanto número que le diga a la gente, no. No se lo aprendió. No, no. 66911. Ah, ahí me queda. 593894. 593894. Ah, muy bien. Qué buena memoria tienen. Oigan, pues ellos tienen servicios para eventos también. Venden de todo. Como ya les dijimos, las hamburguesas, los Hot Dog, tienen refresco, tienen aguas, tienen snacks. Un montón de cosillas, papas fritas también tienen. Y pues van a estar en su evento. Ay, qué mejor para que los invitados digan, qué rico. Y pues así. Dice Dennis Medina Hurtado dice, saludos, tocayas, qué lindas las dos, cómo están. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora y bendiciones. Dice Almarrosa Rentería Villarreal. Dice Olis, provechito tocayas. Y dice Ay, qué rico, ya me antojaron, pues déjate venir. Trabajas aquí cerca, plebe. Trabajas aquí cerca, que es por el Miramar. ¿Eh? Por el Miramar. Desde Everardo Zambada dice, un fuerte abrazo, se baña en tocayas. Sí, mi amor, lo que usted quiera. Ahorita todo lo que se apeide a Zambada, Quintero, Guzmán. Es lo que usted mande. Ay, Dene Muruga dice, saludos. Alba Rocío Villalobos dice, quiero un hot dog con coquita. Déjate venir. Las bolitas en los cantaritos. En los cantaritos, Alba. No, hombre. Cuando tenga chance, déjate venir. Es aquí por donde está el Miramar. También, bueno, pídete uno embarazado, que trae salchicha a Frankfurt y media salchicha a pasar. Y viene con quesito gratinado y todo. Está delicioso con sus papitas con chorizo, con su quesito cotija, con su sopa de coditos, con mayonesa y habanero. Ay, no, bien rico, bien delicioso. Y las cocas aquí siempre están bien heladas. Bien heladas. Aquí la Jessy se echó un squirt que normal le falta el tequila. Lo estoy esperando porque ya... Un gemidor, o ¿cómo se llama el tequila este? Gemidor. No, primero es el gemidón y luego sale el squirt. Tendillas Juárez Armando dice... Saludos hasta Puebla. Saludos, muñecas. Un abrazo desde Puebla. Ah, qué chula escuela. Qué ganas de probarte un camote de allá. Pague, no sean paleras greños de Juan Efraín Mendoza. You wish, quisieras, quisieras donde te sentaras, te regalasen de perdida dos tortillas con sal. Méndigo. Pero pues aquí estamos, triunfanda. Mientras tú sigues viéndole en vivo y contándote los bolsillos a ver si te alcanza para comprar algo de lo que estamos comiendo. Gracias. Esto que ya que como es usted que iba. Nomás para que se cuque y diga, para que veas que sí puedo, venga y compre como cinco hamburguesas. De adrede. ¿Usted no es palera? Sí, ah, claro. Pero, ¿qué tiene que andar diciéndome él exponiéndome en el en vivo? O sea, yo vengo con mi bat de acero inoxidable. ¿Usted es figura pública? Yo soy figura pública. Él no. ¿Y se expone a todo ese tipo de críticas? Él es figura pero geométrica. Ya le estoy viendo la foto perdió. Juan Efraín Mendoza se ríe de lo que le estoy diciendo. Tampoco es un chiste. No es un chiste. Ay, ya acabé yo. Ay, lo tocó ya como de escamochas hecho todo. Ya acabé, plebes, ya puedo hablar con ustedes. Toca ya no me quieres tener una toallita. No, toca ya. Sí, ahí voy pues. Ahí voy a dejar el micrófono. Ya que estoy concentrado porque se volvió a atorar algo en el bracket. Explíqueles tu experiencia gastronómica. Ay, no, qué feo caso los brackets. ¿Ya te pusieron los de abajo o no? No, ya salió. Bueno, sí me los han puesto. Ya detenga los de abajo. En la cara, sí. Sí, se me han atorado. Los de abajo sí me los han puesto. Los de abajo te los han puesto. Oigan. De verdad, riquísimo aquí el asunto. Ya se los dije todo el en vivo, se los vuelvo a repetir. La plebe esta compró en otro lado, pero no le hace. Compró ahí enfrente. De vivo. Ándale. Ojalá y surre caliente. Se me cayó. ¿Qué es la isla te llevaron? A la de la piedra. Quiero hacer un atento llamado a las empresas turísticas que andan llevando a la gente y no le dan de comer a la isla. Pero también, ¿cuánto pagaste, mija? Ah, nada, pues también. Ah, porque no pagaron que querían. De que no me las dejaron allá. De perder un conflito, viene de palera y quiere que le... Ay, no, échale. ¿Qué dice tu mamá? ¿Dónde crees? Ah, viene de colada. Viene, pero esto ya lo de mi compañía es hasta el 15 de agosto. Ah, pues hasta el 15 de agosto te dan de comer. Ah, pues sí. Ya está, mija, cuídate mucho. Ya la aplegé tú. Van grasa y quieren comida. Y la señora que se levanta las... Sí, era ella, ¿verdad? Sí, fue la que se levantó las tepaluanas. Pues la pobre la tiene bien caída ya. Qué correntada. A pedir este turito de... Bien pachichi, de pepino. Siempre. Y ni modo, y se dijo. Oigan, pues así, vamos a... Ahorita despedirnos, no de ustedes. Y aquí vamos a brincar un poquito al malecón. Vamos a ver el mar. ¿Eh? A bajar el costo. Ah, así vamos a hacer ejercicio. Les encanta la salchicha gorda, chimuelas, dijo. Chimuela la tocaya. Yo tengo todos mis dientes, gracias a Dios. Uy, lo tenía que decir. Lo tenía que seguir diciendo, o sea, sé. Si no lo dices, lo quita. No, toque allá, no postre, ¿qué la gente está poniendo, toque allá? Pero quédese callada. Este comentario estuvo de más... Nadie le preguntó si yo estaba chimuela o no. Usted siempre ha estado chimuela. Sí, pero usted ya le adita y le hace un énfasis. Aunque ahorita ya se tragó todo lo negro, toque allá. Ey. Oye, ni modo. Pero usted hace un énfasis, toque allá. La frase está intoxicada. Usted hace un énfasis, toque allá. Le va a salir manchado aquello. ¿Y qué le hace? Con cositas negras. Marmoleado, marmoleado. Y me resisto a estar expuesta de ese modo. Pues ni modo. Usted es figura pública y se expone a este tipo de cosas. Usted me ha expuesto. Bueno, hay que esperar no se transmitir porque tengo que ir a ver el reality show. ¿De quién? De esos de los que cantan, de los playas de esos que ni uno sirve. Ah, la Ana Academia. Sí, de los que ni uno sirve para nada. ¿Y para qué lo ve? Porque me gusta el que tenía las greñas largas que ya no las tiene. Es el único que espero y me lo sacan hasta el último. Ojalá, ¿verdad? Ahorita está bueno el pleito entre la Lolita y el otro. Que ayer le dijo a la Lolita. Le queda grande el puesto. ¿A quién? Hay que asimilar. A la Alexandra. A la Alexandra. Hay que saber aceptar cuando te queda grande el puesto y a usted le queda el papel muy grande porque yo ya fui directora de la Academia. Qué hipócrita porque cuando cantó casi lloraba, ¿no? No. Cuando cantó a la Alexandra casi lloraba. No, no le gustó a Lolita. ¿No? No. Ni a Gabito ni a Lolita les gusta cantar a la Alexandra. Ni al público. A Gabito le gusta más. Le gusta más. Ni al público. Pero pues ahí está. Ahí lo tienen. Emanuel pagó para que lo tenían. Y ni modo. Y ni modo. Se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Para que saque un éxito de la Yuri y la menos. Y luego de pilón la modificó la letra. Bueno, la letra la puede modificar, pero el arreglo que le hizo. Qué feo. Qué feo. Lo que sea que aquí. Yo ya hoy, ya gracias a que he visto las cincuenta generaciones de la academia, me he hecho crítica de canto y no sabe dar las notas bajas, toca ya. Cantaba bien feo en notas bajas. ¿Eh? Eso quiere decir que no le funcionan muy bien los bajos. No, eso sí está mal. ¿El de abajo? Ya que no funcionan los bajos, ya valió. Ya valió. Ya valió. Ahí sí. Vean, se ocupa una bombita, dicen. A ver, toca en los comentarios. José, nos quedé que la salchicha chimuela. Vuelvanlos a leer para que la gente ya cae mucho. Ah, ni que estuviera igual de loca que aquella. O vamos a eliminar la publicación. No, mocheles. Ay, no, qué feo. Hace rato los leyó como tres veces y ¿crees que no me di cuenta? El mismo ley. Sí, ¿quieren que no nos dimos cuenta? Pues que yo leo así al garete. Al garete leo, o sea, y se me fue el hoyo. La Jess y yo tuvimos que actuar como sorprendidos. Ay, ¿a poco esto dice? Hasta Puebla. Oh my God. Ay, qué bueno, qué bueno que tú es un equipo de producción. Y nos complementó a tocar porque le seguimos el rollo. Muy bueno. También cuando dijo, ay, que si le dicen a la señora que un descuento sin sendelas tocares. Ya lo había molido como dijo eso. Ya sé, después me acordé, en el aire me acordé. Pero dije, ya ni modo, ya veo los cinco, ya ni modo. Pero está bien, toca ya. Comprende. Comprende eso. Ya le da la toqueada no le da pa' man. No, y aparte no. Trae este. Un diente. Ahora. O la otra. Tiene que darlo en el lado. Pero no, resignense a nunca ver una imagen mía con esa ausencia. Tiene coherencia porque los viejitos cuando se van cayendo los dientes van perdiendo la memoria. Pero yo no soy viejita. Pero se cayó un diente. Y no se me cayó. Me lo sacó el doctor. No le hace, pero no lo tiene. Me lo sacó el doctor porque soy una perro sicona. Porque tiene un diente de más. Así como tengo lengua de más, también tiene un diente de más. Y ni modo. Y soporta. Y soporten triponas. Soporten. Y nunca van a ver una imagen mía con esa ausencia de diente. Yo se las paso. No, toqueada. Usted no tiene nada. Dormida, nomás le voy a hacer así. No. Ay, me exclusiva. Nomás le voy a bajar el labio así. No. No. Y duerme así. Va a empezar. Usted se duerme antes que yo. Y yo me levanto antes que usted. Vamos a ver si es cierto, toqueada. Nomás con eso. Pongo una alarma a la una de la mañana. Cuando esté roncando usted, ahí la tomo la foto. No. No. Me duermo con un chicle pegado en el... En el... En el joyo. En el chimuelo. En el joyo. Se va a dormir con un chicle pegado en el chimuelo. En el bujero. Chicloso, madre. Dios, se me va a quedar. Hormigueado. Dios, madre. No, no. Tiene que haber una imagen del recuerdo, toqueada, para que la gente diga. Vamos a ver los comentarios. Y habrá descuentos si decimos que vamos a... Saludos desde Puebla, ¿eh? Qué chulo es Puebla. Ay, qué chulo es Puebla. Fíjese lo que le pusieron. Estoy queriendo una rubia y a una chimuela también. ¡Ira! ¡Ira! Ay, no. Ay, no. Aquí hay que eliminar el comentario. Maldito, hombre. No se puede. No, ahorita voy a seguir ese perfil y voy a dar contigo hasta que vea tu resistencia a la insulina en el cuello. Maldito, carrilludo. Estoy queriendo una rubia y a una chimuela también. De este... El mismo, toqueada. Actuamos como que no lo amamos. Páguenos, sean valeras. ¿Cómo? ¿Quién fue? Ay, qué agustico, qué bárbaro. El que sigue toqueada. El que sigue. Saludos desde Puebla. Ay, qué chulo es Puebla. Y otro, 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 otro. Pregunten que si vamos de parte de las tocayas a ver después. Y el Juanefren se está riendo de usted. Miren, maldito, maldito Juanefren, maldito. Pero algún día, le voy a decir como las perezas a la Caffi. Arriendo somos, en el camino andamos y algún día nos vamos a topar. Ay, cállese la boca, te doy de un guarido. Algún día nos vamos a topar. Y ahí se va a ver quién es la más chimuela. Y quién es la más mugrosa y quién es la más palera. Nomás eso te voy a decir. Nomás eso te voy a decir. Y ni creas. Ni creas que me hace sentir mal. Que yo esconda lo chimuelo del diente que me falta es muy distinto. Porque todavía no me acostumbro. Pero no es porque la carrilla de la gente ni nada. ¿Ustedes creen que a mí me importa lo que diga la tocaya? No. Sí. No. ¿Ustedes creen que me importa que tú me compongas una canción? No. No. Total. Ya tragué. Maldito. Maldito hombre. Y ni modo. Y ni modo. Ahí está el Juan Efraín Mendoza al 100%. Siempre. El Juan Efraín siempre está comentando todo. Siempre está sacando el evento. Es muy buen fan. Muchísimas gracias por siempre estar ahí. Ay, no. ¿De la escuela? No. El Tendilla es el de Puebla. Tendilla Juárez Armando. La pariente de tuyo. No. O le he dado vales a lo mejor. Vas a pagar este Juan Efraín por favor. Ay, no. Pues así. Pues ya. Comentario. Saludos desde Puebla. Hay más comentarios. Hay más comentarios. Están llegando muchos. ¿Qué dicen? Saludos desde Puebla. Ah, qué chulo. Mucha gente de Puebla ha comentado el día de hoy. El Puebla rico. Pues ya no vamos a retirar el lugar. Pero le vamos a agradecer a la gente. Y vamos a ir. Ya no más para dormir en paz. Me hace falta unos tostitos. Y echarles carne de al pastor. Vamos a dejar el aro al carro. Y luego ya brincamos el malecón. Claro. Para andar con el aro. Como la otra. ¿Qué tiene, güey? Como tu tía la que iba con el abanico de. Bueno, me lo llevo no le hace. De pedestal. Vámonos pues. Ay, no. Qué rígula se va a ver. Ni modo toque. Bueno. Ey, tenemos que limpiar aquí. Y me va a poner a mí. Cuando termine de comer, por favor, limpie la mesa. Ajá. Ya. Ya. Yo ya recojí tu que adquiere. De violada. No, pero echarlo ahí en el bote de la basura. Ah, ahorita me lo llevo. La neta está bien llena ahora. ¿Qué? 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 Hoy todavía me mencionó. Me menció. Yo siempre ando mencionando. Le digo, ir en la toca de la pelirroja. Dice. Saludos desde el hipocampo, dice el Juan Efren. Uy, saludos. O sea, de todo. Ah, ya. Ahora en la noche me toca hacer variedad. Ahí. En el hipocampo. También está con un squeers. ¿Eh? Allá también hay squeers. También hay squeers, machines. Ah, una vez a mí me insistieron mucho para trabajar ahí, Tokaya. Tokaya, vamos para tomarnos la foto ahí con ellas. O ahorita que vengamos, vamos. Guarda su llavero. Ah, ya se lo mismo. Échamelo en la mochila, Tokaya. De la pan, ¿qué es eso? A ver. Vamos a ir al malecomplex para que vean cómo está de bonito. Vamos a leconear. Como que si nunca sale. Viene todos los domingos. Todos los días. No sé, harta al malecón. Que quieren transmitir. Ah, el malecón. Que eso, al malecón. Ok, el otro día fuimos a las puchaletas. ¿Qué otra cosa hay en Mastatlan? El malecón. ¿El malecón? Desde el otro día fuimos a las puchaletas. Y a las peneletas. ¿Y qué tal? Demás. Están bien buenas, están bien buenas. Una tomada. Las otras perezas a las pánicas. Lo que sea acá hay también ricas. No, voy a ir, voy a ir. Ya que vaya para allá, voy a hacer un reportaje. Porque el otro me lo robaron. Me lo borraron. Lo tenemos que borrar, mija. Venga tú. No, verdad, si está ahí. No sé, güey. La verdad no sé, yo tampoco no la he visto. Qué bonita es el lato que hay en el en vivo. Sí, verdad. Qué bonita. Ay, mira, qué hermosa. A verás. Vamos a nada. Que cuando nos presentamos en el Copacabañas. Luego, luego. Sí, sí he querido ir a hacer variedad. Allá. Ser parte de la bonita variedad. Es algo... ¿Qué onda? Oigan, pues ya nos vamos a retirar. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a volver. Sale para tomarnos fotos y ese rollo. Ahorita volvemos. Vamos a ir aquí al malecón. Aquí nos llamamos las Tocayas. ¿Qué? Yo le veía como puntos negros en la mesa, así a lo lejos. No sé, güey. ¿Qué? ¿Quieres una foto, Tocaya? Una Tocaya, una Tocaya. La gente. Póngase del otro lado, Tocaya. A mí me habrá remangado. O bueno. ¿Me gusta para allá? ¿Me gusta para allá? Con tu mamá. Ahí era. Ahí era. Ahí está. Sale en medio de qué. Espérame, güey. Y le dicen a los niños, voltean para con tu mamá y voltean para conmigo. ¿Cómo que se me da eso? Vamos a ir acá a lo que viene siendo. Sí. Es que es inevitable. ¿Ya lo viste? ¿Cómo es que se? Ya lo viste. ¿No? ¿Qué dijo? Es que le dicen siempre a los niños, siempre que nos tomamos fotos y traen niños, le dicen, voltea para con tu mamá y voltean para conmigo. Adiós. Y eso de ser madrastra se me viene dando. Se me viene dando. Madrastra. De perdidas alterrandas. De perdidas. De perdidas alparrandas. Adiós, Nico. Adiós. Adiós. La río más. La río más largo. La gente ni nos conoce, pero saluda. Saluda. Saluda como que sí, sí. Ahí se me parece que vamos en un avión. Y ni modo. En el avión. En el aviudo. Vamos a cruzar lo que viene siendo el malecón. Ya me arse que no nos dejen cruzar. Mira, no se está dando el pato. Ay, gracias. Pero el otro lado bien matada. Gracias. Gracias, mijo. Lo que ya ocurre nos va a remangar el carro. ¡Dígame, gato! ¿Qué onda? Adiós. ¡Mamacito! La mamacita es la que traes entre los dientes. ¡Mamacita! A mí no se me queda, dígale, porque yo no tengo un diente. ¡Oh! ¿Qué quieres? ¿Sí, hijo? Sí, con el hijo de Chabelo, mira. ¡Tocaya, póngase fuerte! ¡La madraca! ¡Ay, perdón! Le entro el nervio. ¿Listo? Dale, no es de qué. ¿Qué tal? Lo bien que cuando su papá le dejó la besitada a Ñoño, se animó a salir con nosotros. Me dije, padre, se mira el atardecer. De aquí a Mazatlán sin filtros. Como ponen todas en el estado del Facebook. Mazatlán sin filtros. Colores. Lo que ya aquí dice en los comentarios, quisiera saber, Tocaya. Es lo único que tiene que hacer usted. Y no se le excusa. ¿Cómo sale si le están moviendo a Lagos por el 10 o algo? ¿Qué me va a poner el hombre? ¿Qué te va a poner? Están diciendo que se ve bien sala de la toma porque se atraviesa el aro. ¿Quién dijo? Toda la gente aquí. No es cierto, nadie ha puesto eso. Y que me veo muy hermosa, enmarcada en la toma. A ver. Sí. ¿No pasa si te ve la cuente? No le puedo abrir. Me abren las patas. Digo del aro. ¿Quién? Abranle sus patitas a la tocaya. Poquito nomás. Es mi. Abranle sus patitas a la tocaya. Este para abajo. Sí. Es mi hobby. Ahí está. Andar abriendo las patas. Las patas. Las patas. Y dice. Hombre, toca ser hermoso esto. Dice. Ay no, ustedes siempre van tocando a una. No nomás a una, toda la gente. Claro, claro. Oigan, es que nos invitan a los lugares ricos. ¿Qué puede hacer uno? Nosotros nomás veníamos a pedir una cosita para las tres. Así es, pero pues así pasa, ¿no? Una traga y traga y traga y no deja de tragar. Ahí estamos viendo una bella imagen de Mazatlán. ¿Quién anda? Pero la tocaya la anda cagando, pues. A la vuelta, amigo. A la vuelta. Estaba trabajando. Ya piensa que lo vean. Está montaloneándole. ¿Y qué? ¿Están pidiendo dinero? Ya piensa que lo vean. Le comer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Les decía que estamos viendo una hermosa imagen de un ple que se quiere aventar, pero no se... Pero la tocaya se meten. No deja ver el mitota. Ya la tocaya. Corriente, amando poder. Ok, a Dios guarde esa imagen, no las compra Coca-Cola. Me cago ahorita. Me cago, bichis. Porque imagínense. ¿Imagínense usted? Imagínense. ¿Qué quieren? ¿Una foto? ¿Dónde a cinco? Ok, anda regalando fotos. Qué corriente. Está dando buen día. Está como una conductora que yo conozco. Que anda ofreciendo fotos. Que ofrece la foto. ¿Qué onda, mis caras? ¿Qué han visto también tan guapa? Tan bonita, tan hermosa. Ay, es que se lo están viendo. Tocaya vengase de este lado para voltear la cámara. Bueno, la voltea para allá mejor. No quiero. Aquí me lo quiero quedar. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Ay, qué hermosa. Qué hermosa. La vista. Qué hermosa. Todavía traigo el chile en la garganta, bebé. Ay, qué hermosa tú, mi hija. Ay, no. Hace tiempo que yo no... No tengo que tocar para que te ponga el micro. Hace mucho tiempo que yo no siento un chile hasta en la garganta. Perrona está la imagen. Ay, sí. ¿Ahora me vas a parar? ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu Huawei? Mi Huawei no pone buenas máquinas. Ay, no, wey. No se ve bien. Ya, si la va a subir mejor va. Pues sí, ya. Y nos mochó la cabeza. Sí, pues. No, me dice que la va a subir. Así está mejor. ¿Ya ves? Ahí, ahí. Te dije. No, ya. Así se ve mejor. Ahora prenda el aro. Toca allá. Ahora prenda. Mira, conectalo al camión que quedó ahí. El aro lo traigo bien prendido. Es lo que ustedes no saben. Usted siempre trae el aro prendido. Toca allá. Hombre, sí. Es que sí se ve muy bien la toma. Lo que sabe cada quien. El alcatel anda al 100 ahorita. El alcatel. O sea, el de un comentario. De chingadera llegó algo. ¿Qué dice? Mande. Las que quieran, mijo. Vente para acá. Yo te la tomo. Siéntate aquí, miren. Aquí estamos. Y si vos un parador fotográfico. Hola. Ahí está, miren. Me etiquetan en Instagram. Ay, el pleno. Dile, ¿qué dijiste a la plebe? Que si me etiquetan en Instagram, en una foto. Ah, claro. Sí. Le paso la foto y me etiquetan en Instagram. Sí. ¿Eres Instagramer o qué? No, es que se me perdió la cuenta. ¿Y dónde se le perdió? Me la tumbaron. ¿Y eso? Me la tumbó en Instagram. ¿O qué subía o qué? No, sí, uno fue con medio operadillo. ¡Iy! Tan chiquito, plebe. No, es que iré. A ver. Y esta. Ah, también tú, plebe. Como ahora subió. Que subió. A ver. Que sea en la foto. A ver, a ver. No, no, subí esta. No, pese, pese. Subí esta y ahí me... No, la trinta. Ay, no, mi hijo. No, plebe vos también. Las tocallas, así no pueden... ¿Y a un pirata? ¿Eh? Un pirata dejó toda la cámara. ¿Va bien? ¿Va bien pirata el vato? ¿Va bien pirata? Como que no sé. A ver, ¿cuáres? Las tocallas. Tocallas. Ay, espérate. Ahí está, Ira. Ahí está. Ah, sí, claro, ya dijo. ¿De dónde eres tú? Yo soy de aquí. Bueno, soy de Durango, pero me vine a vivir por acá. ¿Tú solo? No, con mi mamá. Ah, ¿y andas solo por aquí, plebe? Sí, me dejaron... Me dejaron venir a dar la vuelta. Ay, ¿cuántos años tienen? 12. No, pues ya está. En la edad me va a tocar andar en la calle. 12. 12 años tiene. No, 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 no. Es que salí bien. Ya te dije, te tomo. No, 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 no. A ver. Ah, sí, es el B. Pueden decir que no eres tú. ¿Y no haces TikToks? Sí, también tengo en cuenta, no, 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 no. ¿Con esa? Ahí mándanos la salida. Es algo muy rico rojo. Ponle flash. Ahí como está oscurito. Por eso. Dice, Juan Efren, ¿dónde dejaron la flor fría? Ay, esa flor. Por allá anda. Pero no le digan así, te ves, se oye muy fe. La flor fría. Y pues así, andamos aquí en el malecón de Mazatlán. Nos encontramos un amiguito. ¿Cómo te llamas, mijo? Cristian. Cristian de Durango, que anda tomándose fotos con nosotras para que la subamos al Instagram. Sí, me etiquete. Y lo etiquetemos. Sígueme. Vamos a tomar nuestra otra foto. Ay, que las demás salgo bien feo. Bueno, fue allá estoy, ¿verdad? Mejor con cubrebocas, ahora sí, ¿verdad? Para no verme tan feo, para no verme tan feo. Ya lo puedo. Voy a ver su en vivo. ¿A qué tiktoker admiras? A ni una. ¿Ni un tiktoker te gusta? No, hasta ahorita no. Ni youtuber, nada. Nada. No. ¿A nadie sigue? Bueno, sí sigo, pero a gente a lo loco. Así un youtuber, no. Ah, ok. Está bien, ¿verdad? Para que no. Ya dijo. Bueno. Arre, pues. Cuídate mucho. Cuídate. Así la gente, el furor que causan las tocallas. Porque donde vamos, causamos sensación. Dices tú, digo yo. Oigan, pues el día de hoy es un día muy tranquilo en Mazatlán. Y hace rato dije que era un desmadre. Pero no le hace. Así cambia una de parecer. Así es, una de mi polar. De mi polaridad, la de la neta. Háganse, va, para que está muy lejos lo que hay ustedes. Pásame mi tequila, disfrazados de esfuerzo. Uy, la mujer corriente, tú. Y, pues, así. Este, hoy llovió mucho. Ya, se me saque del niño. Oh. Sigan, me dice. A ver, te etiquetan tú. Sí. Pero es que él la sube, no se etiquete. No, una la tiene que, fíjense. Sí. Una la tiene que, pero como quedamos, las vamos a tener que subir. ¿De qué no? Porque nosotras cumplimos lo que nos piden. Están saludando ahí tocallas. ¿Qué dice la gente? Saludos para Puebla. Lo que nos piden. Ya saludaron a Puebla. Vamos a obtener algún descuento si decimos que vamos de las tocallas. Dice, holis y soporta panzonas, las amos, dice la Conchita Tapia García. Saludos, Conchita. Uy, sí, dice. Y dice Juan Efren, ya quítense los lentes, payasas, ya no hay sol, ridículas. No, no, podemos quitar. Renzo. Riquillas. Adiós. Yasmina Zuna dice, hola, holis. Hola, Yasmín. Oigan, pues ya casi nos despedimos. Queremos mostrarles cómo se veía el malecas. Bueno, el atardecer, que está muy bonito. Tocada lo que seca aquí. Mazatlán siempre sorprende con sus bellos atardeceres. Vea, este, ¿qué más? Con su esplendor en la belleza de los colores de su cielo. Y al ocultarse entre el mar y perderse al amanecer. No, al atardecer. Ah, bueno, al va o caso. Y este, ¿quién es? Está muy pernudo. Al mujer. Se llama Nadia. Nadia, como el hecho. Nadia. Ah, ya sé. Es la Nadia. Trae. Yo pensé que era hombre porque le vi de abajo nomás primero. Y ya que subí la... Ah, no, di, que es mujer. Es que tiene las piernas bien marcadas, tú. Bien musculosas. Pero ya me acordé que va al gimnasio de la Gran Plaza ella. Ah, ¿sí? Sí. Ahí va. Sí funciona el gimnasio de la Gran Plaza. No estás haciendo propaganda que no nos pagan. No es como mi gimnasio que no... No, pues es que ya depende de cada quien, ¿verdad? No es el gimnasio, es la gente. Es la gente ridícula. ¿Para qué? ¿Para qué están echando mentiras de la gente? Vea, porque hay gimnasios muy buenos, pero la gente no le echa ganas. De a tiro, de a tiro. Y ni modo. Ya por eso me dan ganas de ir y dejar mi cuerpo y regresar por él cuando ya esté listo. Ay, no. Ay, no. Amargo. Yo por eso cuando voy a alguien, Dios, me gustaría tener ese cuerpo, pero en la cama. ¿Verdad? Porque yo nunca voy a poder. No. ¿Qué dice ahí, Tocaya? Que apenas en alma zumba hacen ese cuerpo. Ah, dale. Alma zumba. La alma zumba está por ahí. Sí, fui ahí, píjate. A ver. Está en el funcionamiento de las mañanas. No me acuerdo la calle, pero está en la pura avenida. En la... ¿Cómo se llama la avenida? Cacaranda, Bugambilia, ¿cómo se llama? Cacaranda. Cacaranda. Ah, bueno, por ahí está. Ahí en un segundo piso, arriba de unos carros polarizados. Ahí mero. Dios mío. Y, pues, es nada más para mujeres. Ah, seguro. Es un lugar seguro. Mañana sale en el programa Alma Zumba para que vean la nueva... La calidad. La calidad. La nueva... El nuevo baile que nos buscó al cancionar de morrido. A mí también. Siempre se nos olvida la canción. ¿Cuál es la verdad que me enseñaste hace rato? ¿El tope en eso? No, el tope en eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que patentarlo, entonces. Para hacer un tope en eso. Claro. Cuántas tienten. Bueno, chiquitos, pues, ya nos vamos ahoracito. Que ya es hora, porque ya oscureció. Hay que ir a dormir. Oye, no, amargues. Son las 8 apenas. A dormir, sí. Ocho y media. ¿Qué comentario llegó? Dice Yasmín Ozuna. ¿A dónde andan transmitiendo? En el celular. Malecón, a la altura del Miramar. Tienes que ir a unas hamburguesas bien buenas y bien padres que se llaman el Fugtruck Burger. Y están bien buenas y bien servidas, bien llenadoras y bien a gusto. Y baratas. Y baratas, a muy buen precio, la neta. Lo que sé cada quien. ¿Qué más dicen, Tocaya? No más. Ah, ok. Muy bien, pues, ya nos vamos, chicos del coro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Y así. Y así. Vean, ahí a la Jessy. Uy, sí. Ya, no se anda pirateando la frase. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Esta semana vamos a ver a dónde vamos. La gente nos ha invitado a comer mucho últimamente. ¿Y quién es una para decir que no? Hay que ir. Mientras sea comida, ahí estamos. Comida. Luego la gente dice, ahí ni les pagan. O ahí andan paliando. Andan de tragar. Nos invitan, vamos. Así es. Si nos pagan, mejor. Pero si no me la voy a volver, vamos. ¿Qué tiene? O sea, hay que hacerle el paro a la gente también. Después de esta pandemia, hay que hacerle el favor a la gente de ir a sus lugares para que la gente vea que están otra vez trabajando, que están otra vez queriendo salir adelante. ¿Vean? Ir a la pulmonía esta, toque de amarga. Yo por eso les estoy haciendo el favor a todos los del rancho. ¿Por qué? Que en esta pandemia no pudieron tener el rancho coital. Yo les estoy haciendo el favor. Muy bien. Sí, porque con esta pandemia estuvo macizo. No, estuvo macizo. Así es. Pura jalatina. Pura jalatina. Y no. De tres leches. No llena eso. Qué buena es usted. No, la jalatina. Y eso no llena. No, hombre, no. Un rato nomás. Muy bien, pues ya nos vamos. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales. Llámese Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans, Xvideos y Pornhub. Todo ya. También ahí está la Jessy. Así búsquenla. Jessy Aka. Aquí está. Tiene un video viral en Pornhub. ¿En dónde? En Pornhub. Ah, búsquenlo y denle like. Búsquenlo y denle like. Y ahí aparece la publicidad de sus vales. Para que monetice. Y no se los olviden. Sus videos son temáticos. Empiezan así como que llega alguien por un vale, pero. Terminan. Corrida, mañana corrida. Y no se interesa en destruir vales. Llámame. Llámame. Buenas comisiones. Llámame. Súper buenas comisiones. Capacitación constante. Uy, sí. Buen ambiente de trabajo. Así es. Uy, sí. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden darle like y comentar. Nosotras somos. Las Cocayas. Y la Jessy. La Jessy. Acá. Jessy Aka. Que ya casi ni se ve la ple, pero como quiera ahí está. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.